El día en que el R-18, con 150 pistoleros y 50 camionetas, estuvo a punto de matar a, el Mencho, líder del CJNG por orden de El Mayo y El Chapo. Se mantiene en la memoria de muchos, pues es el día en que casi acaban con uno de los lugares criminales más emblemáticos del narcotráfico en México. En 2015 Jorge Raúl Rosales Cristerna, alias el R-18, fue el hombre que quería matar a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, por órdenes de Ismael El Mayo Zambada y El Chapo líderes del peligroso cártel de Sinaloa. El ataque se dio como resultado de la pugna entre el CJNG y el cártel de Sinaloa, del que antes formaba parte Oseguera Cervantes. Medios mexicanos reseñaron esta historia en agosto de 2016 cuando reportaron el supuesto encuentro entre Jorge Raúl Rosales Cristerna, alias el R-18, con miembros de la familia michoacana. El plan para matar a El Mencho. La reunión fue con la finalidad de llegar a un pacto para acabar con, El Mencho, y otros integrantes de ese cártel rival. La alianza consistía en acabar con, El Mencho, y hacer una limpia de varios miembros de su cártel, los cuales, cobraban derecho de piso a comerciantes y cometían otros delitos. El plan era atacar a Oseguera Cervantes, en medio de una asamblea en la colonia La Estancia, en Zapopan, Jalisco, en donde tenía el control del terreno en el mercado de los estupefacientes. Para el ataque, se requirieron aproximadamente 150 pistoleros, llegaron a la zona en 50 camionetas. El día que el R-18 estuvo a punto de matar a El Mencho líder del CJNG. El Mencho logró escapar de sus atacantes, pero 20 de sus sicarios fueron ejecutados en la escena. Aunque versiones extraoficiales indican que el saldo total del ataque fue de 50 hombres muertos, sin duda un golpe dura para el CJNG que se vio superado durante el operativo de el R-18. La detención de el R-18. El R-18 fue detenido en mayo del 2018 por delitos relacionados con el narcotráfico, en la actualidad permanece detenido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, no pudo cumplir su objetivo de matar a El Mencho, sin embargo, es el hombre que ha estado más cerca de hacerlo. Rosales Cristerna es señalado de participar en la disputa de la Plaza de la Región en contra del CJNG, lo que detonó la violencia en el Estado de Colima. Tras la captura del R-18, Rafael Félix, apodado, El Changuito Antrax, escapó del penal de Culiacán, junto con otros integrantes del cártel de Sinaloa. Más información en el blog del Narcocom.